Lo dijo en la primera hora. Justamente ya testiguando el cuasi intento de linchamiento del autor, del presunto autor intelectual del asesinato de la bebé. Mónica, inclusive quiero comentarte que en la primera parte de este noticiero pasamos o difundimos, citando la fuente diario del norte de Imbabura, un video con un extracto de la entrevista que le hicieron con la declaración de la madre de la pequeña Zoe que murió asesinada. Y el testimonio de ella es desgarrador. ¿Cómo amanece Imbabura? ¿Cómo amanece Ibarra con todos estos episodios de la semana? Mónica, bienvenida. Hola Fabricio, hola Belkis, hola a toda la gente que sigue a través del dial o de los diales de Radio Sonorama a nivel nacional y también la señal en YouTube y Facebook. Gracias por la invitación. Bueno, amanecemos como en los últimos días consternados, perturbados de no saber qué es lo que va a pasar en lo que transcurre el día. Sí, vamos a vivir, ojalá Dios no quiera, escenas como las que hemos vivido en los últimos días en la ciudad de Ibarra. Como tú bien dices, ayer no fue un día fácil. La ciudadanía estaba indignada a las afueras de la unidad judicial acá en la ciudad de Ibarra. Y no solamente era familia, ¿no? Ojo, no solamente eran familias, familiares de la víctima, de la niña de siete meses y de su madre, sino que además era la ciudadanía de forma general que por ese ímpetu, esa indignación, esa impotencia, lo que querían era arrancharles a estos tres tipos, a la Policía Nacional, y hacer justicia por sus propias manos. El desenlace, nos imaginamos cuál hubiese podido ser si es que la policía no estaba en ese momento o estaban menos miembros de la policía o había más gente porque realmente ustedes saben cómo reacciona una persona que está enardecida y más aún cuando hay una cantidad importante de personas en el lugar a las afueras de la unidad judicial y después de tener que pasar por este hecho lamentable. La niña fue sepultada ayer, lógicamente, en medio de la indignación, en medio de la tristeza, la madre está recibiendo ayuda psicológica y también está, por supuesto, con protección, con protección porque de acuerdo a las declaraciones de la madre de la víctima de esta niña de siete meses, ya había venido recibiendo amenazas y no solamente por parte del papá de su hija, sino también lo que se escucha, lo que ella mismo dijo en las declaraciones, por parte de la pareja sentimental de esta persona, del papá de la hija, que resultó ser un policía en servicio activo, es lo que te puedo comentar, y ella está con protección policial. ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. ¿Localmente qué acciones concretas se están adoptando? Bueno, yo entiendo que la ciudadanía se está organizando para movilizarse, precisamente para exigir seguridad. A nivel del cabildo, entiendo que trabajarían también en una ordenanza de seguridad, si no me equivoco, para poder determinar estas reglas, sobre todo de circulación en motos, y luego también de esta declaración del ministro en el sentido de que se presume que en Ibarra se riendan motocicletas y armas para cometer delitos. Así es, Belkis, el ministro del Interior que estuvo esta semana aquí, el mismo día que en horas de la tarde ocurrió este último hecho lamentable, él dijo que en Ibarra se estaría dando el alquiler de motos para cometer este tipo de delitos, y además el alquiler de armas de fuego, algo realmente grave que sucede en una ciudad que además es pequeña, ¿no? Otra de las cosas antes de hablar de este otro tema, el ministro del Interior dijo que hay un déficit de policías, y ayer la alcaldesa de Ibarra, en una entrevista en una radio nacional, dijo que los policías de Ibarra los habían llevado un número importante hacia Esmeraldas, que como todos sabemos está sumida también en la violencia y en la organización criminal. Hay dos concejales de la ciudad, uno de ellos yo lo entrevisté esta semana, y una concejala también que presentaron algunos proyectos de ordenanza, entre esos no solamente el tema de la regularización de las motocicletas, para que vaya una sola persona, para que la moto esté debidamente identificada, que haya estos chalecos reflectivos, con identificación, con números de placa, etcétera, sino que además en referencia al uso de suelo, porque recordemos que el día lunes en la noche un inquilino apuñaló al dueño de casa cuando a este le pidió bajar el volumen de su radio, que no haga bulla, esto sucedió el lunes en la noche en una de las principales calles de la ciudad de Ibarra, pero entonces también se están presentando por parte de estos dos concejales estos proyectos de ordenanza respecto al uso de suelo, respecto también al tema de las motocicletas, y entre otras cosas también el tema de cámaras de seguridad, implementar un número mayor de cámaras de seguridad, pero la alcaldesa ha sido bastante clara, y ha dicho que más que visitas a la ciudad por parte de las autoridades, lo que quieren son recursos económicos, y que no solamente nos devuelvan a los policías que se llevaron, sino que además nos den más policías, porque esto, si no hay un control ahora, se va a salir de las manos en Ibarra, en Ibagura, hay que tomar en cuenta que esta es una ciudad, una provincia, una ciudad fronteriza, donde no solamente hay el problema este ahora de la violencia, de la inseguridad, sino que también hay el tema del contrabando, estamos cerca de la frontera, tenemos una ola migratoria bastante fuerte en la ciudad de Ibarra y en la provincia de Ibagura. Mónica, la reacción de la gente ayer a la salida de esta audiencia de formulación de cargos, ¿eran ciudadanos espontáneos o solo eran los familiares de la víctima? Sabes que al inicio se creía que solamente eran los familiares, porque de hecho me parece que estaba la hermana de la mamá de la niña asesinada, no, pero no solamente estaban los familiares, ellos esperan pacientemente en la puerta de la unidad judicial en Ibarra a que salgan estos individuos y el momento en que salen, resguardados por la policía, resulta que no solamente los familiares se acercaron a agredirlos, a quererles arranchar a la policía, sino que además la ciudadanía que estaba por ahí, como te comentaba ayer en tu espacio digital, hay un señor que me daba mucho la atención y yo le veo el video, él está primero, es un señor que de los que ayudan a parquear los carros aquí en Ibarra están identificados con chalecos, plomos con rojo, y él está primero filmando y el rato que ve que sale uno de estos individuos deja de filmar, se pasa por encima del carro y también agrede a uno de estos tipos, es una reacción espontánea de la ciudadanía que se encontraba en este lugar, no solamente era la familia, eso te digo Fabricio Belkis y los amigos que nos escuchan y nos siguen que cinco policías menos o unos 20 ciudadanos más les lograban arrancharles, si cabe el término, a la policía estos tres tipos y de pronto hubiesen hecho justicia por mano propia porque la ciudadanía está indignada en Ibarra hay mucha indignación por este caso, mucha, es un hecho perturbador, escalofriante que un padre de familia haga esto y escalofriante porque incluso les da el arma de fuego que tiene, que le da la policía, la institución policial al policía para resguardar, para protegernos a los ciudadanos, pero él da esta arma de fuego a los sicarios que contratan por aproximadamente 3.500 dólares, les da para que con esa arma de fuego cometa lo que conocemos, lo que sabemos, el ministro del interior ha dicho que el valor a pagar cada mes en el juicio de alimentos era 290 dólares y no quiso hacerlo, no quiso hacerlo porque prefirió pagar 3.500 dólares a estos sicarios para que lamentablemente terminen acabando con la vida de su hija y por eso es que, insisto, al menos para los que somos padres, madres de familia esto no nos termina de caber en la cabeza como una persona realiza estos actos Correcto, Mónica. Veamos qué pasa en estas horas y en estos días con un hecho que realmente nos ha conmocionado mucho Te quiero agradecer por este reporte que te solicité de última hora, estimada Mónica pero seré de tu predisposición siempre a informarnos Con todo gusto. Gracias, Mónica. Estaba arreglándome porque voy a salir para aquí, por propósito Ah, muy bien, muy bien. Te esperamos por acá entonces Gracias, Mónica. Un abrazo. Muy amable. Gracias a Mónica Vaca Orellana, periodista invaboreña que nos ha generado una aproximación justamente sobre este hecho tan conmovedor y la forma como ayer casi casi que linchan a este sujeto Veamos cómo se desarrolla la investigación Primera Plana, todas las noticias, todas las voces